Buenos Días Gracias por continuar con nosotros, ahorita vamos a hablar un importante sobre la historia y por ello tenemos la grata visita de Don Rigoberto Navarro, él es arqueólogo y pues queremos, él nos viene a hablar sobre la presentación de este libro que se llama Arqueología del Volcán Momotombo y de las Islas Rosas y Momotombito pues él nos está haciendo la presentación de este libro, pues una edición de este año él nos va a hablar un poco en qué consiste y para las personas pues que van a estar interesadas sobre la compra de este libro también nos va a dar el costo para que usted pues compre el libro y también la dirección donde lo pueden encontrar, buenos días Don Rigoberto Muchísimas gracias por invitarme a su bien gustado programa, es un placer estar con ustedes en esta ocasión efectivamente vengo a invitar al público a la presentación de mi libro Arqueología del Volcán Momotombo y de las Islas Rosas y Momotombito este libro será presentado el día de hoy a las 6 de la tarde en el lugar que se llama La Casa del Libro, la Casa del Libro está ubicada de la Casa del Obrero cuadrimedia abajo o sea detrás del estadio viejo de Beybol, ahí la entrada es gratuita, no se cobra nada y todo el que esté interesado puede participar y es bienvenido Me imagino que este libro pues no es el primero, supongo que tiene algún otro tipo de libro con todo lo que es la historia del país, en este caso digamos que podemos encontrar dentro del libro todas esas historias que contiene pues el volcán Momotombo, coméntenos un poquito sobre lo que la persona que vaya a comprar el libro pues va a encontrar en este importante libro Gracias Darlene por permitirme explicarle al público, si este es mi octavo libro yo escribo normalmente sobre historia y arqueología y en este libro es la información de una serie de sitios arqueológicos que fue recopilada durante trabajo de campo y estamos exponiendo aquí una serie de sitios que tienen vestigio en el entorno de la primera capital de la República de Nicaragua o sea León Viejo, ustedes saben que León Viejo es Patrimonio Cultural de la Humanidad es de hecho el primer sitio que fue catalogado, inscrito en los registros de la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad, después ya vinieron otros como la Catedral como el Huehuense y las Tradiciones Garífonas esos son nuestros símbolos que están registrados como Patrimonio Cultural en la UNESCO pero el primero fue León Viejo y gracias a Dios pues tuve la oportunidad de participar en la preparación de la documentación que se mandó a la UNESCO en esa época y igualmente me tocó participar en la defensa técnica ante la Comisión de Patrimonio Mundial en la UNESCO y he seguido pues trabajando, documentando la historia de León Viejo he hecho excavaciones, las excavaciones más profundas que se han hecho en León Viejo con las evidencias más antiguas de la parte de abajo porque las ruinas están prácticamente cerca de la superficie pero abajo en el subsuelo hay mucha historia que todavía desconocemos y justamente ahora que estamos llegando a los 500 años del descubrimiento de nuestras tierras por parte de los colonizadores españoles es bueno que ese sitio patrimonial conozca su entorno qué más había, qué culturas habían, qué tipo de desarrollo tecnológico en la cerámica y en el arte había entonces en este libro está dividido en tres secciones la primera sección es una recopilación bastante completa de la etnohistoria o sea de toda la información histórica y étnica que hay en las crónicas españolas la cual es bastante abundante porque fue la primera capital y porque tuvimos varios escribanos, escritores que relataban lo que veían el más importante de ellos es Gonzalo Fernández de Oviedo que vivió en León Viejo entre 1527 y 1531 y gracias a él tenemos una serie de descripciones de la naturaleza de los animales, del ecosistema, de la vida, de las tradiciones descripciones del arte prehispánico y también descripciones del volcán entonces todo eso lo he recogido que es el antecedente histórico cultural pues lo que yo llamo la etnohistoria del territorio y luego pues hice investigaciones de campo para documentar sitios que hay en la isla Momotombito sitios arqueológicos en la isla Rosa que es una isla chiquita de 3 kilómetros cuadrados que está entre Momotombito y Momotombo y también en las faldas del Momotombo hay una serie de, la mayoría de los sitios son sitios con grabados rupestres que no se conocían lo que más se conoce sobre arte rupestre en Nicaragua son los escritos del hermano Ildeverto María que este año cumplió 50 años la tercera publicación del hermano Ildeverto que se llamaba Ometepa, Isla de Círculos y Esquirales y el primero era, estas piedras hablan, que mencionaba algunos sitios de Managua pero el hermano Ildeverto no documentó ni un solo sitio en León y la primera vez que se localizan sitios con arte rupestre en esta zona del lago de Nicaragua y pues tiene un aporte muy importante para el conocimiento de la cultura del pensamiento, de la ritualidad y también para fortalecer la identidad nicaragüense son casi digamos 200 páginas, casi 200 digamos que tiene este libro donde pues hay mucha información y mucha fotografía también así es, en este caso digamos ¿cuánto es el valor de este libro y para las personas pues que quieran llegar? ¿a partir de qué hora pueden hacerlo? bueno, pueden llegar a partir de las 6 de la tarde va a haber una conferencia en la que yo voy a hablar sobre el libro y voy a presentar imágenes explicando el contenido del libro y pueden llegar ahí, que también es una biblioteca, verdad que está abierta al público y siempre y pueden llegar a cualquier hora a leer cualquier libro también y si no pueden adquirirlo pueden llegar a leerlo a la casa del libro también ahora en este caso digamos, pues me imagino que usted pues no solo va a tener este libro que está lanzando sino que va también a tener disponibles otros libros que pues ya escribió, ya publicó en su tiempo si, en este momento que tengo disponibles otros 3 libros que son Dioses Perdidos y Encontrados del 2020 y Estatuaria Prehispánica de la Isla de Metepe que también va a estar ofertándose al público y el público que llegue podrá adquirir mis libros si así lo desea y aprovechar una dedicatoria especial para los que lleguen con ese precio reducido porque en las librerías, pues ya las librerías cobran un poco más entonces les sugiero que aprovechen de la conferencia las explicaciones, la gente puede participar y preguntar también y ahora que estamos hablando del concepto de alcaldías creativas que estamos de moda ese concepto yo creo que es bueno involucrar el patrimonio cultural la arqueología, el arte rupestre en el desarrollo de nuestras municipalidades Ahora, en este caso, digamos, las personas que les gusta todo esto de la literatura o leer estos tipos de libros por ejemplo, en este caso, este libro que usted está publicando presentando el día de hoy más o menos cuánto tiempo usted se llevó para la recopilación de toda esta información que no se le escapara nada Bueno, te cuento que nunca nada es perfecto uno de los consejos de mi profesor, director en la Universidad de París era que cuando estamos haciendo una investigación hay que decidir en qué momento terminamos y publicar porque siempre dice, siempre va a faltar algo y entonces, si siempre estamos tratando de ser tan perfeccionistas entonces nadie publicaría nada porque siempre va a faltar algo entonces hay que decir, en tal fecha, ahí ya no le meto más y terminamos y este libro tiene la particularidad que buena parte de la investigación se hizo en el 2010 y yo presenté el informe en ese momento al Instituto de Cultura y después seguí investigando y agregué cosas nuevas así que prácticamente hay como cinco años de investigación que están plasmados en este libro y ahora pues ya lo tenemos al acceso en papel Recuérdenos la dirección y la hora que a partir de qué hora pueden hacer presencia a las personas que les gusta todo lo que es la historia y son amantes sobre todo a la arqueología Todos los interesados serán bienvenidos esta tarde a las seis en la Casa del Libro La Casa del Libro, recuerdo que está ubicada de la Casa del Hombrero, cuadra y media abajo a mano izquierda Ahí tiene un rotulito de la Casa del Libro y es acceso gratuito Todos son bienvenidos Bueno, muchísimas gracias por esta importante presentación de este libro pues ya decíamos que se llama El Volcán Momotombo de las Islas Rosas y Momotombito Nosotras sí nos vamos a ir a una pausa comercial pero a usted no le cambie Reconocimientos Denuncias, quejas y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 arroba canal12.com.ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nick Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni M branded film jarse www.canal12.com.ni Cardagua Do Re alegra Ad amor Be Jerte Non P En F Call T De